En Hungría hay un vasto mercado de armería en donde empresarios van, compran armas y luego las llevan a su país en donde las venden. El país que le digamos que le suplía de la mayor cantidad de armas que él vendía en su armería era, repito, Hungría. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. Ya te decidiste a grabar tus podcasts audiovisuales para YouTube, Facebook, Spotify o cualquier otra plataforma. Resorte Media tiene las cámaras, los equipos de audio y las luces para hacer que tu esfuerzo para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial quede al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Fausto Miguel Cruz de la Mota, Miguel Cruz, curita, la persona que entró al despacho de Orlando Jorge Mera y no tengo que dar detalles en torno a eso que pasó. Pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Él está entre nosotros. El que no está allá lamentablemente es Orlandito. Pero ¿quién es Fausto Miguel Cruz de la Mota? Se ha dicho que es dueño de una constructora. Ese dato tras investigar queda en nebulosa. Lo que sí se sabe es que él es dueño de una armería. Entiéndase que él era especialista en armas o empresario del sector armamentístico a nivel civil y doméstico. Tenía una marca de pistola de 9 milímetro, la Carandai. Nos dicen por un lado que él es el dueño de esa marca, pero por otro nos dicen que él tenía la distribución exclusiva en República Dominicana de esa marca. Él básicamente lo que hacía era importar armas de Hungría en Europa del Este. En Hungría hay un vasto mercado de armería en donde empresarios van, compran armas y luego las llevan a su país en donde las venden. El país que le suplía de la mayor cantidad de armas que él vendía en su armería era, repito, Hungría. Miguel Cruz, alias Curita, es también hijo de un exsecretario de la Fuerza Aérea. Aunque otros medios han hablado de que su padre era o fue un ministro de las Fuerzas Armadas. El dato que tenemos es que su padre fue secretario de la Fuerza Aérea. Ahora, más que constructor, Curita se desarrollaba en el sector de las armas de fuego. Y la marca Caranday, conocida en República Dominicana, él era el responsable exclusivo de distribuirla en el país. Fue un empresario exitoso en ese ámbito. Pero aquí viene la gran revelación que puede explicar lo que ocurrió en el despacho de Orlandito. Aquí viene la gran revelación que puede explicar otras desgracias, no necesariamente en el ámbito de lo político. Pero sí cuando dos amigos se ven a las caras, discuten y el resultado termina siendo letal. Curita fue al despacho de Orlando Jorge Mera, donde su amigo de infancia, no en calidad de dirigente del partido, no en calidad de un empresario exitoso, fue en calidad de una persona que está pasando aprietos económicos. Lo que ha, digamos, sobresalido es que Curita estaba económicamente quebrada. Pero si al hecho de que se trata de una persona que estaba económicamente quebrada, le agregamos que el perfil psicoemocional de Miguel Cruz o Miguel de la Cruz, alias Curita, era el de una persona a la cual se le conocía por ser mecha corta, una persona colérica, una persona volá, como se dice en buen dominicano, ahí tenemos una combinación muy peligrosa. Una persona que de repente no está pasando por su mejor momento económico y va donde su amigo y encuentra la respuesta que él no espera. No estamos hablando aquí de algo moral, no. Él encuentra la respuesta que no espera. Y ahí lo que ha trascendido, lo que se ha dicho extraoficialmente y que quizás nunca se avale, es que él fue a abogar por unos permisos, sabrá Dios si él tenía algún compromiso económico y había jurado que el ministro de Medio Ambiente era su amigo y que él resolvía eso. Y él internamente había hecho los cálculos de que resolviendo eso podía a su vez resolver su problema económico personal. Pero cuando llega allí se encuentra con una respuesta del ministro de orden institucional que afecta a sus intereses particulares. Y viéndose como una persona cuya única esperanza se veía totalmente minada, siendo de mecha corta, reacciona de la peor manera posible. Ese es un escenario que hemos construido, aunque sabemos perfectamente que es muy difícil, por no decir imposible, que se construya el escenario de lo que realmente ocurrió. Ahora, lo que sí se sabe es lo que estamos revelando ahora. Él, más que en el sector de la construcción, se desarrollaba en el ámbito de la venta de armas. Además, tenía su propia empresa de venta de armas de fuego y era distribuidor exclusivo de la marca de pistola Caranday. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y expandiéndose por toda República Dominicana. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica para toda la vida, para que tu vida cotidiana no se detenga, gracias a CER Solar, empresa dominicana con experiencia regional, experta en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Descubre, conéctate con la energía más ecosostenible que es la del sol, gracias a CER Solar. Números de contacto en pantalla ahora mismo. Cabe preguntarnos, a raíz de ver un video en el cual se puede apreciar que Miguel de la Cruz sale de su casa con lo que muchos pensaban que era un arma de fuego, pero que luego se precisa que es un llavero, pero sale con una maleta. Y la manera tan tranquila en la que él sale esa mañana, abre camino a dos interrogantes. Una, si estaba premeditado. Si aquella parsimonía con la que se le ve en ese video, es fruto de la sangre fría. O si por el otro lado, es su tranquilidad cotidiana y la discusión que se dio en el despacho fue un exabrupto. Pero siguen las interrogantes. Él sale con una maleta. Uno pudiese, digamos, ver al vuelo, atando esto a otro video, que en la maleta él lleva algún tipo de atuendo o cosas que necesita, hay quienes han especulado de un viaje. Pero el video que presentó Noticias S.I.N., en ese video se puede ver que la persona que presumiblemente es Curita o Miguel de la Cruz, sale del edificio, de las instalaciones de medio ambiente, en el momento en el cual la gente escucha los disparos y comienza a salir. Y él sale tranquilamente. Y sale tranquilamente por lo que explicamos en un comentario que hicimos en el otro canal de Anodi Santos. Sale tranquilamente porque él era allá en el ministerio, no solo el amigo, sino también el asistente personal de Orlandito Jorge Mera. Él sale de su casa sin el jacket. Pero cuando abandona las instalaciones del ministerio, está con el jacket. Y eso abre pie a preguntarnos si él tenía un plan de escape. Porque si tenía un plan de escape, entonces no cabe duda, o ya tendríamos que descartar que el desenlace final fue fruto de una discusión que se salió de control. Si tenía plan de escape, todo fue entonces con premeditación y alevosía. Pero él no se va o no intenta irse del país. Él se va a una iglesia. Y según revela Luisín Mejía, según revela Luisín Mejía, él le dice al padre, padre, le he quitado la vida a una persona. Ese fue el testimonio de Luisín. Y el padre, con tranquilidad, lo alberga. Y es el padre quien tramita la entrega de la mano también del defensor del pueblo, Pablo Ulloa. Y a eso agreguen que supuestamente él quería la presencia de la prensa. Todo un entramado burocrático para ponerse a disposición de la justicia después del hecho. Quedará como interrogante, señores, si en efecto él planeaba irse del país y por eso la maleta y se arrepintió del hecho. Oigan, qué interesante. Se arrepiente de haber consumado el hecho. Qué lamentable que no se arrepintió entonces justo antes de concretizar eso. Pero se habría arrepentido y en vez de ir a un aeropuerto va donde el párroco, donde el padre. Son interrogantes que van a quedar en el aire. No sabemos si en algún punto él mismo decida poner eso claro en un juicio. En todo caso, eso no va a servir de nada porque no va a hacer que lo que ocurrió, digamos, pueda revertirse. Esto es lo lamentable siempre en la tragedia humana cuando llegamos al punto final de nuestras existencias, ya sea por enfermedad, por un deceso natural o por hechos violentos como este. ¿Qué nos puede quedar a nosotros como seres humanos de todo esto? Señores, lo que nos puede quedar son dos cosas. Los hechos moralmente reprochables al más alto nivel. Esos hechos de los cuales nosotros no tenemos forma alguna de excusarnos, no son perpetrados, no son llevados a cabo por gente moralmente mala. No. Esos hechos reprochables moralmente al más alto nivel son ejecutados por personas moralmente convencionales, por personas que comparten un marco de lo bueno y lo malo. Entiéndase que pertenecen a ese colectivo que asume que quitarle o despojar a una persona de la vida es algo malo y, sin embargo, en ese colectivo usted encontrará individuos que hará eso. Eso es lo primero que tenemos que aprender. La gente no es moralmente mala a priori, no. Gente moralmente buena termina cometiendo hechos moralmente execrables. Y lo segundo que tenemos que aprender es que en la vida tenemos que tener las cosas claras, sobre todo en el ámbito de lo material. Tenemos que tener claro, muy jóvenes en la vida, qué es lo que en verdad nos hace felices. Nuestra familia, nuestros hijos, tener tiempo para hacer las cosas que nos llenan, qué sé yo, salir, leer, hacer ejercicios, etc. Y usted comprenderá que no necesariamente eso se traduce en dinero, sino que simplemente usted necesita generar dinero para garantizar eso. Pero cuando usted no tiene eso claro, ocurre que cuando ve en su destino la posibilidad de quedar quebrado, todo se le nubla y no ve ninguna forma de escape. Y es ahí cuando todo lo que le conduce a esa quiebra económica se convierte en un elemento sobre el cual, a su vez, usted tiene que descargar su furia, su resentimiento, su impotencia. Pero si usted tiene claro que lo económico no es el fin ulterior, si usted tiene claro que la compañía de la gente que usted quiere es lo principal, pues entonces es mucho más difícil que a usted se le nuble la razón. Eso es todo lo que de momento podemos aprender de este tipo de hechos. Gracias por ver el video.